Florencia, tenés un millón de pesos esta tarde y decidís si volvés a la noche por otro millón. Mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Contestan igual. La C. La correcta es... La C. ¡Un millón de pesos, Florencia! ¡Muy bien! ¡Ganó! ¡Vamos! ¡Felicitaciones! 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 ¡Excelente! Sus papás son Eduardo y Susana, tiene su hermana María Eugenia y lo suma a los ahorros para tener su casa propia. Acabo de ganar un millón de pesos y no lo puedo creer, no, no lo puedo creer. Es una ilusión. Uno no sabe, estando en casa, en el sillón, mirando el programa, lo que uno puede llegar a sentir acá. No caigo, todavía no caigo. A la noche hay otra edición de Los Ocho Escalones. A la noche me tenés acá. ¿Cómo? A la noche me tenés acá. ¡Ok, entonces! ¡Muy bien! Nos deja su lugar y vuelve. A la noche, por los dos millones de pesos. Buena noticia, Flor. Confiábamos mucho en vos. Estábamos muy confiados, pero bueno, es una alegría enorme. Flopi, querida del alma, te amamos, te adoramos y te mereces esto y muchísimo más. Exacto. Muchísimo más. Todo lo que haces, lo haces con muchísimo esfuerzo y te mereces el mundo. Te queremos, hija. Te queremos muchísimo. Bienvenidos a Los Ocho Escalones del Millón. Florencia se quedó. Esta tarde ganó un millón de pesos en la primera edición. Y se quedó a la noche. Rápido me dijo, yo me quedo, porque si no, íbamos por el finalista. Escalón 3, 4, a ver quién venía. Pero llegó ella. Suben entonces al escalón número 8, Tomás Bufa, Estela Maris Beltrame, Juan Ignacio.